muy 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 buenos días empezamos el día con 35 euros ya sabéis el reto el otro día bueno es lo que pensado que haremos el reto a la semana que todavía estamos en la primera semana porque si no sería complicado así que primera semana de puta madre ya tengo los 35 euros para hoy para gastar aparte tenemos la tenemos la camiseta para vender todavía nos explicaré ha pasado una cosa con esto ya os contaré así que vamos para adentro y a ver que compramos hoy con los 35 euros no os vais a leer ahora pero hay aquí unas monedas de 12 euros que me da la impresión de que pueden valer más de 12 euros mirad vale así que voy a intentar comprarlas muy bien de precio después hay estas de 10 euros pero esto no me convence mucho si no es de plata nada y hay otra que está así que también está las puedo vender yo muy bien de cuba a ver de momento tenemos 35 euros para gastar a ver que a ver cómo lo hacemos mira que tengo aquí que hace tres mil días que no los activos al canal habrá novedades gordas muy gordas de verdad que más a cada uno de las novedades lo que la novedad es que ya dejará de hacer vídeos bueno quedan 15 euros la verdad ahora se enseña lo que he comprado mirad aquí esto como es esto tío una hacha una hacha de guerra para mí si le metes un hachazo a alguien con esto lo dejas fino lo que he dicho faltan 15 euros y hay otra cosa que estoy negociando ahí que pelos no quiero imaginarme lo que piensa la gente que me ve bueno lo dicho que hay una otra cosa que me interesa pero ahora os quiero enseñar primero lo que he comprado y que es y que veáis porque he dicho que lo vale seguro y porque voy a invertir la pasta de nuevo mirad aquí en este lote estas que ni sé que son estas en verdad bonitos son las cosas como son pero de eeuu dos dólares y lo único que son están reventados no sé si lo vale no lo vale para mirarlo también tiene un color así raro no sé no sé por qué sinceramente no sé por qué es este color así raro no sé si son buenos o no son buenos y otro que hay es este un dólar que también tiene un color así raro voy a intentar comprar los dos que un lote grande y que me piden con dos dicho que valen los billetes 400 solo quiere 50 por todos pero por qué te enfadas está todo reventados quiere 5 de estos dos para que se queda bueno supongo que ya lo sabéis por si alguien no lo sabe los billetes cuando están mal estado doblados con agujeros y todo las esquinas faltan se penalizan muchísimo más que las monedas vale voy para la tienda de marc y ahora aquí tengo la última moneda que queda para entregarle el último sorteo los tres cuartos no los los cuatro cuartos 1808 ahora vendrá el chaval para recogerla las otras dos ya están enviadas entregadas la gente súper contenta pronto pronto no a los seis mil seguidores a los seis mil seguidores haré otro sorteo pero ahora sí quedaré una onza de plata seguramente una onza guapa pero bueno ahora quiero ir a la tienda de marc y os quiero enseñar una por una las monedas que compré en el primer lote pagué 20 euros o sea en este momento nos queda 15 euros y hay otra cosa para negociar he puesto la moneda de cuba aquí en el plástico llevo unos plásticos de estos siempre conmigo patria y libertad oh ya no enfoca bien ahora sí 20 centavos esta alemania que es plata baja pero bueno vale 7 8 euros la puede vender y aquí están las del misterio alemania tengo que adivinar lo que valen porque seguro que valen un poquito más francia 2008 y esto es francia 2010 alemania y volviendo a 2006 pues estos son los euritos que he comprado y lo que les decía esto como ya seguro vale 2 euros pues ahora que hago me gasto la pasta sin esperar que se venda esto que hago te explico qué hago ahora me gasto la pasta porque esto vale seguro 2 euros me quedan 15 euros para gastar y hay otra cosa que quiero comprar para el reto esta mañana tenía tenía 35 y he comprado esto en 20 entonces esto como vale me lo puedo gastar la pasta o no tengo que esperar que se venda tú qué piensas teóricamente sólo te quedan 15 claro depende como lo quieras hacer pero claro es que esto ya son 2 euros esto lo vale seguro 2 euros pues entonces 25 25 no sé si no es que ya es lógico o sea podría hacerlo no pero claro lo correcto sería 15 sería 15 claro a ver qué pensáis vosotros dejar los comentarios claro son monedas de verdad que claro aquí son 10 euros por eso a ver qué piensa la gente dejar los comentarios si es correcto gastar el dinero o no gastarlo va a preguntar a la gente que tengo escondido tío ¿dónde? jajaja tienes que un arma blanca eh tener cuidado que en rumanía jajaja 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 venga corte venga toma todo mademía tío madre mía tío madre mía tío la gente no la jajaja es que me empiezas a grabar sin avisar tío porque si no, no sale natural tío bueno igual ha salido como la p*** mía pero bueno se queda así bueno jerson me perrán la papada desde abajo no es que no la tenga pero bueno así le sumó un poquito más a ver así a ver cuenta cuenta que dice que les han dicho que tengo una cosa importante me han dicho que te estoy comprando la tienda Vamos a elegir la verdad? Bueno... Es que ahora ya no sé de qué estamos hablando porque hay varias cosas muy gordas La verdad es que esto de la tienda, sí que lo hemos hablado que mucha gente ha preguntado y sí que lo hemos hablado y si digamos que lo haría Bueno, me dio Marc una idea que a mí me gustó mucho, de montar aquí una tienda de monedas Sí, porque no hay ninguna en todo el mercado No hay ninguna en todo el mercado Pero de monedas Bueno, de monedas Bueno, no sé si llamarlo numismática porque pondría otras cosas también Pero una tienda de monedas ¿Qué os parece a vosotros? ¿Lo hago o no? ¿Sí o no? Bueno, volviendo al trabajo que para el cachondeo está todo el día Lo que decimos siempre, para el cachondeo estamos siempre aquí He comprado este lingote He comprado este lingote Que creo que es japonés Bueno, creo o no Seguro es japonés ¿Qué os parece a vosotros? Ahora adivinar qué año es y qué es lo que vale De plata es seguro pero... Seguramente será japonés Ese no vale Tú sí que no vale ¿Cuánto vale? 90 mil euros ¿Cuánto vale? 100 euros ¿Qué te parece? Precio China baja mucho Ahora no gente quiere Es muy caro Vendeme algo Chin Chin Un maricón, eh Ya lo sé, pero que no tiene que repetirme Yo ya lo sé que soy un maricón Ahora todos los maricón Pero tanto no hay cosas Todos los maricón No lo maricón, eh Nada Nada Dinero, nada Ni con brand Ni con brand Oye Gay se dice Se dice gay, eh ¿Cuánto quieres pagar? Un euro Un euro Un euro Un euro y cuatro arroces es tres delicias No gente quiere No gente quiere Precio China baja mucho Precio China baja mucho a hoy No gente quiere Bueno, acabé de comprar una cosa Cuando se lo enseñe a Mark Vais a flipar Vais Vais No os podéis ni imaginar Madre mía que risa Ahora sí que no vamos a rir Me he puesto este peinado Porque así se piensan que ¿Qué tal? Tu competencia estaba ahí mismo Comprando que estaba No te ibas ya No te ibas ya No te ibas ya Ah, no pasa nada Está ahí para todos Bueno, ¿Quieres comprar lo que me queda? No ¿Qué tienes? Ah Bueno, lo que me queda He vendido casi todo No, pues has vendido lo bueno Queda A once y medio Los de dos mil pesetas ¿A cuánto? A once y medio A diez pues Puedes o no? Mark Sí Estoy grabando, eh He comprado una foto Una cosa, tío A ver ¿Estás preparado? Madre mía Ahí he visto Para que nos podamos comunicar, tío Claro Pon la oreja Hola, hola Hola, hola Hola, hola Madre mía, tío Eh, probando, probando Uno, dos ¿Conciona? Sí, sí Pero tienes que ponernos la oreja Para que se escuche bien ¿Esto también trae el reto? No, no Esto no Esto nos lo ha regalado Rubén Nos lo ha regalado Rubén Fiera Barret Twitch Esto es para jugar con la niña No, tío Pero yo pensaba que yo lo dejo aquí Tú estás y digo Mark Vamos a tomar un café Tiene la cobertura de Tiene bastante, tío Sí Sí Hostia, este se parece a ti, eh A ver El peinado lleva el mismo peinado que tú, eh Lleva el mismo peinado Esto lleva la raya en medio, este Epic fail La verdad Pensaba que se iba a escuchar mucho mejor, eh Oye, por cierto Marco, estoy preparado una No voy a decir nada No voy a dar ninguna cosa rara Pero estoy preparado una La verdad que sí, tío Sí Estos días Estas semanas Que no hemos hecho nada Supuestamente Supuestamente no hemos hecho nada Yo he hecho muchas cosas Marc ha hecho muchas cosas Y Os tiene una preparada Hay novedades Hay novedades Pero novedades buenas, tío Sí O sea, ha sido un parón Para organizar Como lo quiero hacer a partir de ahora Y en el próximo video ya os lo voy a contar Es para ir a mucho mejor No es para dejarlo ni mucho menos Claro, claro Es para centrarme exactamente como lo quiero hacer Y empezar fuerte Ya os digo Ya os lo contaré en el próximo video Pero sí, que estamos a tope, eh Estamos a tope Así que yo ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer rápido un resumen Compramos el reloj Compramos el reloj En 10 Vendido en 30 Compramos el broche en 10 Vendido en 25 A través de Wallapop Tenemos la camiseta comprada en 10 Que he tenido un problema con la camiseta La puse en Vinted Y yo no sabía que tenía una cuenta en Vinted Y me elaboraron O sea, hice otra cuenta en Vinted Y me elaboraron Porque yo tengo ya una cuenta No sé por qué Bueno, o sea, la camiseta está de momento parada Pero en Wallapop Hay alguien interesado A ver si la vendo hoy mismo Pero Hoy hemos vuelto al mercado Con 25 No, 35 euros Se me ha empezado el día 35 euros He comprado las monedas de euro En 20 euros Más las dos de plata Y ahora Hay una cosa Quedan 15 euros Y hay una cosa que quiero comprar Ahora ¿Qué es lo correcto? Cojo los 10 euros Lo junto con los 15 Y hago 25 Porque esas monedas valen Sí o sí 10 euros O me espero Esa es la duda de cierre Que por cierto Esta mañana he recibido un mensaje Hola No vas a conseguir el reto Esto Creo que sobra Pero bueno No pasa nada Le vamos a dar las gracias por el ánimo En realidad Como dicen los de Madrid En realidad No hay ningún reto Simplemente he cogido 10 euros Sí Di algo para mis seguidores Y que se suscriban Pues eso En realidad No hay ningún reto Simplemente he cogido 10 euros Y a ver en cuanto los consigo Ese En cuanto los consigo convertir en 30 días Vale O sea yo he puesto 500 euros Porque espero Conseguir 500 euros En un mes Vale Se está complicando la cosa Sí Al principio va a ir muy flojo Muy flojo Muy rápido Pero luego se va a complicar Ya veréis Ya veréis que se va a complicar un poquito la cosa Pero bueno no pasa nada Ya como he dicho esta mañana Lo voy a repartir por semanas Ahora estamos todavía en la primera semana Porque es mucho más fácil Porque si decimos No porque es día 1 Día 2 Día 3 No no Esta es la primera semana Siguiente semana 2 Siguiente semana 3 Vale Bueno no en cuanto a seguir explicando Pero bueno gente Estoy esperando al chaval Para entregarle la monedita Y seguimos en marcha Estoy aquí con Rubén ¿Quieres salir en el vídeo? Sí Rubén Hola El ganador de los 4 Quarts Que la disfrutes Te la he firmado eh No sé si te hace ilusión o no Sí, claro Perfecto Muchas gracias Aquí Era la última que quedaba por entregar Las otras Ya están entregadas, enviadas Vale La última y felicidades Muy chula Y al final de mes Hay otro sorteo seguramente Sí, sí, sí Bueno voy a ir ahí para arriba Que hay unas cosas que ya me han aceptado la oferta Voy a recogerlas Se me han dicho Oye ven a pagar Son dos monedas Y es como una medalla ¿Vale? Ahora voy a comprarlo de plata Y ahora Os dejaré a vosotros que me digáis Lo metemos en el reto O no lo metemos en el reto De momento hay ¿Cuánta vía? 35 Menos 20 15 euros ¿Vale? Y voy a pagar 30 euros Por eso ahora os lo enseño Para evitar líos Bueno ya están aquí las tres cosas He pagado 10 cada una Son 50 rupias De Nepal Cada una Son guapas Estos son de plata 500 Y este es de plata Llevo siempre En la mochila Lupa Báscula Pilas Y estos plásticos No sé si os lo dije por la mañana Esto Ay perdón Esto lo llevo siempre Por si compro alguna moneda Para meterlas dentro Que estén protegidas Entonces Para hacerlo más justo Lo único que meteré en el reto Es esta Yo creo que es una medalla Tiene aquí una marca A ver Val 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 Michana ¿Qué es Val Michana? Val Michana el El que la hizo ¿No? Val Michana el acuñador Creo O el diseñador ¿Es alguna joyería o algo? ¿O qué? Val Michana será la joyería Sí Bueno de momento El día lo dejamos así 10 euros gastados en el último Bueno colgante Pedalla No sé lo que es exactamente Tendré que ver a cuánto se pueda vender Sobra 5 euros La camiseta todavía está por vender Y bueno Este es el reto Se está Bueno se está complicando No Pero me da De pensar Y me mola 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 Así que Seguirme para ver cómo acaba esto Van a ser 4 semanas Y a ver cuánto dinero Consigo hacer en 4 semanas Vale Ahora tengo Que tengo las 5 monedas de euros El colgante Bueno colgante no La medalla Y las 2 moneditas de plata Vale Así que Seguimos Seguirme Dar me gusta Y comentar que os ha parecido Y nos vemos en el próximo vídeo Se acabó ¿Eh? Como que todavía estás aquí Y no estás suscrito Suscríbete Abajo 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 Dale Suscríbete Abajo 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 Abajo